Amigas y amigos de Facebook y Youtube, les envío un cariñoso saludo y a la vez quiero darle los más sinceros agradecimientos por todo el apoyo que me han brindado en mi carrera artística. El compromiso está para seguir haciendo cosas para ustedes y pronto tendrán algunos trabajos en imagen y sonido y a la vez nuevas grabaciones. Muchas gracias a quienes me han apoyado y siguen esperando cosas de mí. Van a tener luego noticias y bueno, con la música, si Dios quiere, hasta cuando tengamos vida y salud. Las cumbias, los corridos, la música chilena también la haremos presente con algunas cosas. Y bueno, quiero solamente reiterar los agradecimientos por todo el apoyo brindado y que para ustedes estoy trabajando sin descanso día y noche. Muchísimas gracias y espero que nos veamos, si Dios quiere, pronto con novedades.